El tío está probando una planta súper nostálgica, la mega guisantrayadora. Creo que es de las pocas veces que voy a probar una planta que realmente va a destrozar. Pero bueno, llega el primer zombie y lo mata. Lo malo es que cuesta 375, entonces es medio difícil estar poniendo muchas guisantrayadoras. Ahí es un nutriente automático, porque pues la ventaja de la guisantrayadora es que puede ser el nutriente automático. Sin necesidad de que tú lo pongas. Y se le ponen 3 estrellitas y ahora en vez de lanzar 4 guisantes, la hace 5. Entonces está súper roto, porque se mejora. Vamos a ir poniéndole la enredadera para que lance 6 guisantes. En realidad tenemos un montón de zombies, vamos a ver que tan rápido los matan a todos estos. Mira nomás la cantidad de zombies que vienen. Y no sé, les digo, no sé que tan rápido se los van a matar, pero yo creo que se los matan sin ningún tipo de duda. Ahí tenemos varios gigantes y a la que es como un Michael Jackson robot. Pero pues nada, por el momento, bueno, el gigante sí está llegando, no sé si va a alcanzar a llegar. Lo mataron justo antes de que llegara. Vamos a poner el nutriente ahora sí, para que haga nutriente y... ¡Gueramos!